¿Por qué índigo? Porque, por muchas razones, primero, y no, y para nada, la más importante, pero importante para mí y mi corazón, me encanta que sea una palabra esdrújula, índigo, me vuelve loco, la sonoridad de índigo. Segundo, es un nombre neutro, porque no sabemos si es niño o niña, entonces, sea niño o niña, será índigo. Aparte, me encanta todo lo que va de la mano de índigo. Me acuerdo cuando estuvimos en la India, que vimos las tinturas de índigo y como trabaja en el índigo, me enamoré del color. Aparte, el color es precioso y la connotación mística y espiritual que trae todo lo que va de la mano de la luz y del índigo, es algo que yo quería que mi bebé, mi primer hijo, hija, hije, lo que sea, sea, ¿no? Me encanta que se llame índigo.